Hacía tiempo que queríamos desde la oficina de promoción a la cultura del carnaval volver a los talleres y a los cursos como hubo en una época y bueno, comenzamos este año a partir del sábado 4 de mayo hasta diciembre, los talleres de Murga, dirigidos por Matías Río y Damián de Wally donde van a ofrecer clases de texto, canto, percusión, maquillaje, batería bueno, todo lo relacionado con las artes de la Murga son talleres dirigidos a adultos y adolescentes a partir de los 15 años las inscripciones ya están abiertas a partir de este momento pueden venir aquí a inscribirse de forma presencial en la oficina de carnaval estamos aquí desde las 8 de la mañana a las 14 horas o si no, por mail, se inscriben por mail a culturacarnaval arroba maldonado.gub.uy o pueden llamar aquí a la Casa de la Cultura y pedir con la oficina de carnaval y también los inscribimos así que bueno, invitamos a todos, es una buena oportunidad para formarse en carnaval, en el rubro de Murga con estos conocidos murguistas de larga trayectoria así que los estamos invitando a las inscripciones que están abiertas a partir de hoy hasta el viernes 3 de mayo porque el sábado 4 arrancan ya los talleres en el Salón Vidriado del Paseo San Fernando aquí en la ciudad de Maldonado todos los sábados a las 19 horas una oportunidad única para formarse en esto que es el carnaval principalmente la Murga nosotros vamos a transmitir junto con Damián de Hueli las herramientas que hemos aprendido en este camino que hemos adquirido para que todos puedan hacer Murga canto, arreglos corales, maquillaje, vestuario puesta en escena, textos así que viene un poco por ahí batería de Murga también bueno, tocar un poco todos los rubros de este género que tanto amamos y que nos gusta tanto hacer estamos muy contentos porque bueno es la segunda vez que la Intendencia apuesta a nosotros así que el agradecimiento en el 2019 hicimos este taller con Felipe Castro y nos fue de maravilla y de ahí salió una Murga que era bien batida una Murga Taller así que bueno, la idea es también terminar con un taller de Murga con este grupo que se puede armar y hacer una muestra a fin de año la idea es que se arrime todo el que le guste el género que le guste cantar, que le gusta actuar no tiene por qué cantar bien tampoco así que es un camino, es un trabajo que vamos a hacer junto a Damián que es un murguista radicado actualmente en Piriápolis pero Montevillano en su esencia salió en Saltimanquis, en Patos Cabreros en Colombina Che, Fatih y resto un arreglador coral increíble un gran percusionista y bueno, tuve la suerte de compartir este año con él este Carnaval 2024 que para nosotros fue un sueño cumplido así que realmente creo que se va a armar un grupo espectacular aprovechen que esta oportunidad la está dando la Intendencia es absolutamente gratuito así que los esperamos por ahí Intendencia de Maldonado Construyendo Futuro